¿Qué es el Departamento Marco Juárez, Unión, en el sudeste de Córdoba? Terminando septiembre y empezando octubre en nuestra zona, en lo que es el Departamento Marco Juárez, Unión, en el sudeste de Córdoba, terminamos casi todo lo que es la siembra de maíz de primera, con muy buenas condiciones, en la mayoría de los ambientes estábamos con los perfiles llenos y encima en esos lotes que teníamos alguna duda, que se habían llegado a mover o algo por alguna cuestión de manejo en función de la pisada de la cosecha de la campaña anterior, que se le había hecho una mano de disco, estaban un poco secos, pero en toda la zona llovió alrededor de 30 milímetros, más o menos, con lo cual tuvimos unas condiciones de siembra óptimas, con muy buenas temperaturas en el suelo, con lo cual las germinaciones se están dando 3 o 4 días menos de lo que presupuestábamos la salida, no estamos notando un daño de chinche tan profundo como el de la campaña anterior, esto me parece que es básicamente por esas buenas condiciones de salida, pero estamos muy bien y se logró una muy buena siembra en lo que es la zona, aspiramos a una muy buena campaña desde lo productivo, ya que los perfiles están muy buenos y el año lo tiran de neutro a niño, pero o sea no lo tiran complicado de lluvia, con lo cual llegando bien a diciembre podríamos estar bien con lo que es maíce de nuestra zona. Ya para lo que es trigo, los trigos tuvimos un adelantamiento en todos los ciclos, de alrededor de una semana, básicamente hoy los trigos están adelantados, en muchas situaciones de trigo que esperábamos que espiguen dentro de 15 días, hoy están empezando a espigar, con poca incidencia y severidad de enfermedades, tratadas a tiempo, en la mayoría de los casos, en esas dos semanas de principio de septiembre que tuvimos unas condiciones muy favorables para lo que es el despliegue y las enfermedades, en la mayoría de los casos donde teníamos pústula de roya, tratamos básicamente porque consideramos que es más importante las condiciones para que se den esa explosión de la enfermedad que otra cosa, y tratamos y los trigos están buenos. Vamos a tener trigo, cuando digo buenos, de todo tipo, porque esas famosas dos semanas de altas temperaturas que tuvimos, que después pasó una tormenta de largo y no nos dejó lluvia y cayó una helada esa noche, afectó muchísimo a los trigos, principalmente en los ambientes inferiores, donde esa recomposición le costó un poco más. A medida que nos vamos de la ruta 9 hacia el norte, los trigos están un poco peor, casi todo lo de invierno, pero vuelvo a repetir, es mucho en función de los ambientes, lo que se dio esa recuperación. Vamos a tener trigo de entre 20 y 25 quintales, hasta en los mejores casos, por ahí rondando los 4.000, 4.500 kilos por hectárea. Para lo que es soja, estamos trabajando ahora fuertemente en la detección de malezas complicadas, esto es lo que considero la etapa clave, en lo que es maleza para lo que es el cultivo de soja, así que estamos monitoreando fuertemente todos los lotes, encontrándonos con nacimiento de yuyo colorado, que aún no podemos detectar si es resistente o no, porque recién hicimos una aplicación ayer y de ahí en más vamos a tomar algún tipo de conclusión con respecto a eso. Mucha rama negra, especialmente en los barbechos de maíz, con lo cual estamos debiliendo diferentes estrategias para controlar cada una de las malezas, porque consideramos muy importante involucrar dentro del pensamiento de esta campaña a la mayoría de la gente, que tenemos una maleza que es el yuyo colorado, dando vuelta por la zona, que se pudo haber desparramado con las cosechadoras por todos lados, y no es una maleza que te dé una segunda chance una vez que las hojas salen, con lo cual es muy importante su control antes de que las hojas salen, es preferible atrasar un poco la fecha de siembra, pero lograr un buen control de esas malezas complicadas, porque después la realidad es que no tenemos un muy buen post emergente para lo que son esas malezas, así que bueno, ese es el escenario de los tres cultivos en los cuales estamos trabajando fuertemente en la zona, con una expectativa de tener una campaña de buena, muy buena. Gracias. 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 Gracias.